Buenos días, mis hermanas, maestras, maestros. Hoy les vamos a presentar a los niños de Perón Colado y de la Estación. Espero que les guste. ¡Gracias! 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 Antes de decir, sí, sí, cantas junto a mí y volvemos por el mundo. Todo empieza la dirección, recordando la canción. Y si algo tuyo es, vamos, es fácil de cantar. Solo que siempre da calor, la guitarra antes de decir, sí, sí, cantas junto a mí. Y volvemos con el sol, corre mi paso latido, todo. Solo solamente la herramienta, un millón para poder, poder, con el mundo. Una vez que ya las comienzas, podemos hacer un millón de canciones. Y la canción, la canción, la canción, la canción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si las notas sabes ya, todo puedes tú cantar. Si las notas sabes ya, todo puedes tú cantar. Mi pieza es la dirección de la región. Mi agujo es para más que te acabas. Sol que siempre da calor, las ganas deves sí. Sí, 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 yo ritmo que los conventó. A mí no son repapadas de sí, no vi ni mi sol son repapadas de sí, sin ni un monstruo, no hay canción, 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 solo puedes tú cantar. Cuando empieza la lección, recordando la canción, ni si algo duro es, va, es fácil de cantar, solo tiene la calor, la canola de sí, sin gritarla a su familia, y volvemos con el ton. No hay canción, solo tiene la calor, la canola de sí, sin gritarla a su familia, y volvemos con el ton.